Y onda raza del canal del MC Seraya Vlogs, como ven en la pantalla Estamos con un camarada del programa, es un camarada que ya tiene tiempo que lo conozco Y la neta es un buen guitarrista del área de Los Ángeles Quizás no lo conozcas pero hoy día lo vas a conocer Y vamos a hablar de las bandas donde ha militado Hoy día donde está y que va a estar haciendo en los próximos meses Porque está en una banda chingona que también es amiga mía, también rabia Y vamos a estar hablando de todo ese rollo, vamos a hablar de guitarras a lo mejor Vamos a hablar de Opel, vamos a hablar de sus musicales también Así que si estás estudiando en el background de Opel es porque estamos tocándolo aquí Julio, muchas gracias por estar hoy en la noche aquí en el MC Seraya Vlogs Eres un amigo del programa Saludos banda, saludos, ¿cómo estamos todos? Aquí esperando a ver qué onda No, pues aquí también queremos saber qué es lo que estás haciendo hoy día Pues en el mundo musical y en los proyectos Hay ahí que tengas un pinche proyectón ahí Que nos quieras contar sobre lo que estás haciendo hoy día aquí en este rollo Pues aquí, ¿no? Aquí en un día muy cloudy y lloviendo aquí en la casa Si estoy escribiendo música, pues siempre estamos trabajando música ya solo o con rabia Ahorita que me acople con rabia, pues en eso andamos ahorita Tentando escribir nueva música también Y ya van a estar tocando en marzo 8 van a estar en Hollywood Me da gusto que van a estar ahí en el Rainbow Porque la verdad una banda como ustedes que tocan en español Y estando en un lugar que pues la mayoría son americano O de lengua anglo Ahí vamos a tener unas bandas pues La mayoría pues Coa, Tu, Enrabia Y está también Heavenly Tree to Hell que va a estar tocando Y luego un tributo también a Discooper que se va a poner chido En Huntington Park van a estar tocando ahí con Tierra Santa Y van a estar también Cuarto Poder Tragma que viene ahí desde Guadalajara Y también Sonido Crew ahí van a estar En Milwaukee también van a estar Y en Chicago, Abril 20, Milwaukee, Abril 19 Las Vegas, ahí van a estar con Los Celoteros Una buena banda, la neta Vas a estar movido, va a ver movido ahí Va a estar el Julio Peña ahí Sí, ya Dándole a la Black Beauty Esos meses que vienen Sí, ya estamos más ocupadidos ya ¿Cuál es la guitarra que siempre usas ahí en el stage? Porque mucha gente me ha dicho Eh, pues qué guitarra es esa, Juan Porque pues nosotros somos guitarristas Una que a muchos les gusta Pues me imagino Es una Jackson, Marty Friedman Órale Y pues es un estilo muy peculiar Porque pues Jackson no hace tantos de esos Esos estilos de guitarras Hacen más rápidas, hacen más para solo Las clásicas, ya sabes Pero esa la llevo, ya la tengo por casi cinco años Sí Y pues la he tocado en Nueva York En Texas En todos lados he estado usando Y a mucha gente le gusta Es la que me gusta usar más Pero esta vez voy a usar otra Para cambiarle Sí, para cambiarle Y la neta Este Ahorita estás en rabia Pero has estado en bandas Como lo fue Transorno Este Últimamente estuviste en Coat Tienes un proyecto aparte O que estás funcionando Ahorita que vas a estar haciendo Y aparte pues en rabia Pero me gustaría saber Tú Musicalmente ¿Qué onda? Platícame Tu estilo Quiero saber tu estilo ¿Qué es lo que manejas? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué es lo que vas a poner ahí En el nuevo proyecto? Platícame de ti De tu banda O sea No de tu banda Pero tú Personalmente Sí Pues como dices Ya estaba en varias bandas Y Ahorita lo nuevo es con rabia Con rabia voy a poner el enfoque ahí Pero Tengo un proyecto Que estoy haciendo De canciones Que he estado Escribiendo Y que Nunca he sacado Nunca he podido grabar Nunca he sacado Porque He estado muy ocupado Pero Es lo que Voy a poner mi enfoque También en eso En tratar de sacar Esas canciones Que tengo ahí Es un Es un metal más Pues Más Rock progresivo Entonces Es algo de De heavy Pero también Mucho limpio Y calmado Es un mixto Muy diferente A lo que he tocado En otras bandas Y eso Y aparte Vas a estar Escribiendo Vas a estar cantando Vas a estar escribiendo Y aparte Tocando tu guitarra Sí Sí Me voy a aventar A cantar A ver cómo me sale A ver cómo salen Estos gallos No me imagino Que bien Y pues Te hemos visto Segundiar Con varias bandas Entonces Yo bueno Yo te he mirado A través de Te conozco de años La neta Y me dice Para mí Sí es un gusto Conocerte Y aparte Te he mirado En vivo Te he mirado En el Josh Teeter Te he mirado O sea En los videos Te he mirado En el Josh Teeter Tocando Te he mirado Aquí en Los Ángeles Te he mirado En el Briggs Te he mirado En vivo La mayoría de veces Te he mirado Ensayar Hemos grabado Podcast antes Hemos cotorreado Así que Yo de antemano Aparte Me regalaste Un pic Una puntilla De Con tu nombre También Julio Peña Entonces Ahí la tengo Todavía guardada Junto con Una puntilla De Genitalica De un camarada Genitalica Ahí tengo Varias puntillas Ahí de Gente Chingona Entonces Dije Ahí voy a poner Al Julio A ver Que onda A ver Para que esté Con los grandes Ahí Para que esté Con los grandes La que te di Es la de La que tiene El báfone Sí Órale Chido Chido Sí En vez de En la noche En la noche Se aparece ahí Porque Tú sabes Que La mayoría del tiempo La gente piensa Que yo soy Reggaetonero Y pues Piensa que no Le entro Que lo eres Sí Pero ¿Para qué lo dices? No Sí me gusta El metal Siempre me ha gustado Mi banda Número uno Es Metallica Ok Tú lo sabes Ya me voy a pelear Contigo Ayer me palié Con Blanca Y ahora me voy a pelear Contigo No Tú sabes Lo clásico A mí me gusta Duke En Antrax Me gusta Dio Me gusta Dio tú sabes Los primeros Los primeros discos De Dio Lo que empezamos a Escuchar todos Sí Holy Diver Me gusta Este Metallica Pues tú sabes En un cierto Frame Soy muy Metallica Fanboy Pero sí me gusta Tú sabes Desde Antes del Black Album Y ningún disco Después del Black Album Ni en el 2000 Ni Pero yo soy De ese estilo De metaleros O sea me gusta Hasta es un frame De Metallica Y Y Megadeth Sí me gusta Me gusta De hecho tengo En mi iPod Tengo Countdown to Extension Que es un disco Que a mí me late Así a full Desde la primera canción Hasta lo último Sí Sí Y Ese es un CD Muy chido La neta Es un CD Y tenía la camisa Nomás que pues Ya ves Como en ese tiempo Pues tú sabes Que la gente le roba Las cosas a uno Y pues era una camisa Que era muy chingona La de Countdown to Extension No pero Metallica Pues fue la primera banda Que Que sí escuché Para aprender Querer aprender A tocar la guitarra Ya después de eso Pues ya fui descubriendo Más bandas Pero Metallica Fue una de las Las chidas Que más se latía Especialmente Las primeras Si dice Con el El Black Album No pues por eso Pero aparte Pues tú sabes Los primeros tres discos Los primeros dos discos Pues está David Mustard Y ya sabes En los re-release Está el Kirk Haciendo lo que hacía David Pero pues la neta Pues si A mi madre es coger Yo prefiero el Rough Lo que viene siendo La primera edición Que la remasterización Ahí tengo Tengo dos Todavía tengo dos cassettes Uno es Del Ride the Lightning Y tengo Appetite for the Destruction De Guns and Roses Que fueron mis dos Mis dos cassettes Que me traje de México Entonces todavía los tengo Este y aquí pues He comprado De Alice Cooper Y tú sabes Ahí Uno que nos estábamos Es un Distinto como ahorita ¿No? Pues ahorita De verdad te gusta Pues algo más Energizante Con lo que me estabas Me estabas platicando Disculpa Que me estabas platicando De lo que te gusta Que ahorita Lo que vas a estar sacando Va a ser Progresivo Lo que viene siendo Calmado Heavy Rips así suave Y otra vez así Duro Y todo el rollo Y la neta Pues ahorita No hay mucha gente Que está haciendo Progresivo Y estaría suave Escuchar a alguien Y aparte de Los Ángeles Escuchar a alguien Como tú Hacer música Sí Esa Nomás la voy a hacer Para grabar Y la voy a La voy a poner En Spotify Pero No No creo que Para tocar Sí Un estilo Como dices No hay tanta escena Y no creo que la gente Pues Quiera oír eso En vivo Sí Pues Como O quien sabe Pero El propósito No es de que De verdad quiero sacar Esta música Y Ojalá Les late A mucha gente Y la pueda compartir De esa manera En Spotify Diez años antes En YouTube Diez años antes ¿A poco tú vas a pensar Que podías usar Una plataforma Como Spotify Porque En MySpace En Facebook No mucha gente O sea No hay un conteo Y en Spotify Uno le da gusto Ver que tu rola Pues está conteada ¿No? O sea que Desde que la pusiste Se empezó desde el 1 Y a lo mejor Al mes O a los segundos Puede llegar a un millón O a O a 100 Sí Es lo raro Que no se puede A veces no nos imaginamos Si algo pega Y de repente Ahí está Pero Spotify Me ha También he descubierto Muchos artistas Por Spotify Yo mismo Pues he descubierto Muchas bandas Y muchos artistas Y digo Ah chinga La música De donde vino Entonces Es lo que me ha Lo que he estado haciendo Es descubriendo Muchos artistas nuevos Y así Tú también puedes Dar en tu plataforma ¿Sabes qué? Me llamo Julio Peña Aquí tengo esta plataforma Chécame Ey Nunca sabe uno Si te van a rentar Te miran así Y dicen Ah pues nomás Estaba deteniendo una guitarra Nomás Pero ya te miran en vivo Saben que La calidad que tienes Y ya es otro rollo Porque Mucha gente No sabe que eres Un buen guitarrista Mucha gente Pues este La neta Te miran nomás Ahí tocando A lo mejor Porque no te anuncian mucho No eres una persona Que dices Ay güey Acá Voy a tocar aquí Obviamente Pues la banda La banda tiene que hacerlo ¿Verdad? O sea El que maneja Management O booking O social media Los fanboys Así como yo Que andan ahí De arruanderos Ay voy a tocar acá Tú sabes ¿No? Todo ese Todo ese 411 Pero pues Los otros Las personas Que nos encargamos De hacer esto Pues le recomendamos A gente como tú Solizas O ya sea En tu participación Con bandas ¿Verdad? O otra banda Porque a lo mejor Te va a mirar Y va a decir Ah pues a lo mejor Nomás toca con esa banda Pero a lo mejor No sabe que estás abierto ¿Estás abierto a tocar Tus proyectos? O solamente Vas a hacer Ahorita Vas a quedarte en rabia O tú ¿Cuál es? No ahorita Ahorita da nada más rabia Ahorita me voy a quedar ahí Con rabia Y es lo que Mis planes son ahorita Quédame con ellos Ellos me invitaron Y pues Lo tomo como un honor ¿No? Que me Que Eder Que Blanca Valeria Royer Y el Hande Me tomen en cuenta Pues Y pues Andrés Voy a dar todo Mi esfuerzo ahí Voy a dar todo Lo que pueda dar ahí Para cortar De mi parte Seguramente Porque te conocemos La neta Por eso digo Que la gente Que sabe Sabe que De tu performance En vivo Es que La mayoría de veces La mayoría de veces No se reparten Los créditos Muy bien Pero si sabe uno Que la gente Pues como tú Tiene algo Chido que aportar En cualquier secuencia Con cualquier banda No sé Cualquier tiempo Este Cualquier gente Yo he conocido Hablado muy bien De ti Igual yo a mí Cuando me preguntan ¿Qué onda con Julio? No pues Un buen guitarrista Cada checa Esta madre De hecho Por eso estamos Haciendo esos podcasts Porque hay mucha gente Que no nos da crédito O que no tenemos Así como el auge abierto ¿Verdad? O sea Porque Se enfocan más En los cantantes O se enfocan más En un tecladista O en un baterista Bueno ¿Verdad? O sea Hay diferentes bandas Hay como Tú sabes Genesis Había dos Dos cabrones Estaba Peter Garry ¿Verdad? Entonces estaba Un buen Un buen Cantante También Y aparte Un buen Cantante Slash A este Drummer Entonces igual En otras bandas Hay un buen A lo mejor Dicen No pues Este vato Pues nomás Toca la guitarra No pues También compone Todo ese rollo Y es chido Que te pues Estás promoviendo Esta banda Y aparte Porque vas a tener Un proyecto aparte En Spotify También es un logro Chido La neta A mí me da gusto Por ti Porque siempre Te he mirado feliz Tocando con cualquier Persona En cualquier banda Y no lo dudo Que en rabia La vas a partir Muchas gracias Pues muchas gracias Por apoyar Tú me has apoyado Desde que Empecé Igualmente No a mí Siempre me ha dado Gusto verte En cualquier Pinche escena Porque yo He mirado O sea Que has estado Tocando No nomás En el metal O sea Digo Tocado Porque tú sabes Que cuando empezaste Se repartían En diferentes shows No nomás Tocaban En la zona Metalera Se iban En urbano Se iban A los Masivos Con diferentes Estilos Entonces Porque tú sabes Que el trastorno Ha estado Donde sea También Con COA También En Donde sea En rabia Tú sabes Que ellos Agarran la agenda También Larga También Y no va a ser No va a ser La diferencia Y yo la neta Todos los promotores A toda la gente Bloggers Podcasters Ahí está Julio Le voy a dejar Su información de Julio Vamos a poner Una música Julio Va a estar En marzo 22 Milwaukee Abril 19 Chicago Abril 20 Las Vegas Más información No ya está Ya está la fecha Pero no la tenemos Haciendo No la tengo Upgraded Disculpame Disculpame Tan buen blogger No soy Pero la neta Gracias Julio Pero la neta Es suave Es suave Tenerte aquí Julio Mándanos a las páginas Donde podemos buscarte Hoy día Donde podemos verte Este Pues tocar tu guitarra Y estar haciendo Componiendo música O ya haciendo El performance live O sea Ahí me pueden seguir En mi Facebook Es Julio Peña En mi Instagram Es Lunatic Soul Y en TikTok También Lunatic Soul Pero ahí Ahí están todas Mis páginas Que me agregan En Facebook De ahí Y me pueden agregar Lo demás Así que ahí Vamos a poner Toda tu información Y gracias Por darnos Estos detalles Y todo este rollo Este platicar De pues Lo que estás haciendo Vamos a tener Una entrevista Bueno Un blog Otorreo Más chingón Ahí en Creo que se habla Así que Espera Ya sabes Cerrar NNC Blocks You already know You know La entrevista Gracias por ver el video. 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 Gracias.